Derribando barreras promueve que las mujeres además de insertarse en el mercado laboral formal puedan adquirir mejores condiciones de trabajo, desarrollo profesional y empoderamiento personal. La puesta en práctica se da en el marco de un acuerdo con la empresa Yasaki. Yasaki es una empresa que en realidad por su misión y por su visión contratamos mujeres entonces bueno, entendemos que fue un actor clave para poder regenerar este proyecto y esta alianza. No tienen por qué las mujeres tener formación en la temática en lo absoluto pero nuestro proyecto además no solamente es con las nuevas compañeras que van a entrar sino que también en la planta mismo, con las ya trabajadoras también tenemos un plan para mitigar un poco lo que es la desigualdad de género, abordar las temáticas de acoso. Es un poco transversal el proyecto en este sentido que va a permitir mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras actuales y las que van a venir. En esta oportunidad se pretende llegar a unas 150 mujeres de Colonia y Las Piedras e ir incorporando a otras instituciones locales como por ejemplo la Intendencia. Cuando una traba en un micromachismo como por ejemplo esta función no porque esta función es para mujeres y no se busca la movilidad ascendente para que esa tarea se tome desde un punto de vista cultural de entendimiento de mejora, ahí tenemos que trabajar en cultura institucional. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en que las cosas mejoren en ese proceso de transformación que hoy estábamos hablando. Y no es asilado, es todos juntos trabajando. No es simplemente una cuestión ideológica, es una cuestión de pragmática, de hacer las cosas mejor para que todos seamos mejores y podamos trabajar en pos de esa mejor también. Quienes estén interesadas deben comunicarse por mail a proyectoderribandobarreras.gmail.com Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.